La Junta de Acción Comunal del Barrio Pueblo Nuevo ya había enviado una alerta temprana a la Alcaldía Distrital para que se activaran los protocolos correspondientes para minimizar el riesgo de desflome de la vivienda, pero al parecer el llamado no fue atendido. Nosotros desde el 5 de septiembre anunciamos a la administración sobre este terrible suceso que estaba por prevenir, donde hasta la fecha nunca hicieron presencia las entidades. En las horas de la tarde de ayer, la Junta de Acción Comunal vino al predio, habló con las personas adultas mayores que conviven ahí, las tuvimos que evacuar a una vivienda y en horas de la madrugada colapsó, como ustedes pueden ver. Gracias a la acción de los líderes en ese barrio, se pudo evacuar a los adultos mayores y gestionarles de manera humanitaria un albergue temporal. En estos momentos los adultos mayores están donde la hija de la señora Estela Bravo, en el barrio Bellavista. Ahora piden que se les ayude para desmontar y evacuar del todo los escombros que dejó el desflome de la vivienda y realizar una revisión técnica en las viviendas vecinas.